Serika es una de las amigas de Niki. Yo creo que es la más, no la más responsable, pero sí que intenta de alguna manera advertir a Niki en esta situación a la que se está enfrentando con este chico, con este hombre. Y en ese aspecto sí que es una chica muy responsable, con unos principios muy sólidos. Pero bueno, no deja de ser una niña y además está en un momento muy bonito porque está entre la adolescencia y el ser un poco ya más mujercita y yo creo que es un momento muy bonito.